El presidente de Faganit y integrante del Consejo Superior de la Empresa Privada, Álvaro Vargas, dio a conocer que un equipo del Fondo Monetario Internacional se encuentra en Nicaragua para valorar la situación económica en que se encuentra el país. Sí, pues entendemos que el Fondo Monetario vino para revisar la parte macroeconómica del país, se está reuniendo y se va a reunir con diferentes cámaras, con el COSEP y diferentes cámaras del COSEP. ¿Qué van a responder ustedes como usted integrante del COSEP? Mira, nosotros en el caso nuestro, nos corresponde como Cámara de Upanic, lo que sí vamos a exponer es la crisis que estamos pasando como sector agropecuario, pues en este tema donde los precios de nuestros commodities o de nuestros rubros de exportación se han mantenido con los mismos córdobas, en el caso de la ganadería principalmente, y tenemos dentro de ese esquema que nuestros precios, nuestros costos de producción y todo lo que afecta a nuestra producción ha venido a incremento. Entonces, eso provoca que el ingreso de los pequeños y medianos productores se ha visto afectado en una disminución de ese margen de utilidad o ese bajo margen de utilidad que ya se tenía por la crisis que hemos tenido como sector. Y esto ha venido a empeorar ese problema y a ver cómo se, pues para que sí lo tomen en cuenta para la decisión que van a tomar luego de que terminen esta visita. Vargas asimismo se refirió al aumento de la tarifa energética, puesto que considera que esto ha golpeado al sector ganadero considerablemente. Mira, nosotros, yo creo que, y ese es uno, si vos lo tomás como es, dentro de los problemas que nosotros tenemos como sector agropecuario, tenemos el tema de riego, pues esa reforma a la ley que ha venido, y los incrementos que ha venido teniendo la energía eléctrica en el país, afecta duramente nuestros costos de producción. Y en el caso de la ganadería, específicamente en la leche, pues recordar que la leche, vos tenés que sacar este producto todos los días de las zonas remotas del país, donde vos necesitas transporte, y ese transporte necesita combustible. Ese es un tema grande, y una hora que sacas esa leche de la finca, una hora después tiene que entrar a un sistema de refrigeración que ocupa energía eléctrica también. Entonces, todos estos temas vienen a afectar duramente, aún más, ya la débil economía de los pequeños y medianos productores que verdaderamente viven y sobreviven. Noticias 12, Teresa Reyes.